Soy un príncipe de la noche Te avisé, día uno no quiero reproches El estudio principal, toqué lo que toqué Igual te pego un Oscar, no me pongo emocional Una noche es al azar, esto no te va a hacer mal Con mi departamento, esto es todo temporal Disfruta el momento, que es lo único que hay Un muro que hago un ratito y le digo bye Igual ella es habitué, wow, 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 wow En las casas o en el hotel, wow, 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 wow Ella sabe cómo hacer, wow, 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 wow Denuncándome el poder, wow, 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 wow Dago un momento, me meto en el mundo Pussy como, como food Ella me encanta, me deja las nubes Hice una salida, eres tú Se los pido, ella sube Me está rayando todo el Frank Müller El tiempo siempre me consume Oh no, wow, 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 wow Por favor, wow, 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 wow Que me voy, ay, ay, ay Y a veces se queda algo mejor Beba, hola Todas mueren por matarme Pero yo las mato a todas Ellas no paran de llamar Yo no quiero que me quieran No la quiero enamorar Aunque por fuera estén tan buenas Por dentro poca vale la pena Chocar su culo con mi piel Escena de novela Sé que yo la trato bien Que ves como cualquiera Vienen a matar sus penas Y yo matándome con ellas Subió la copa, bajo su ropa Tomamos de todo mi ropa Le dio otro shock De lo que le copa Inundada, su cuerpo explota La cama flameando como bandera Ella divina, se ve que modela Ella dice que el divino soy yo Mi cama parece una pasarela Cuando su boca acelera Casi que me saca la gana De ver otra nueva Se la di y volví al estudio A sacarme la gana de hacer otro tema Ya Inhumedad Vivo de trap Vivo de amarlas Pa' viciar Que traigan más Pa' explotarlos Todas mueren por matarme Pero yo las muerto a todos